como hoy es viernes, ayer era día de Duarte y ya vimos un caso tan bonito, yo no creo que el señor Villanueva venga tan hostilo, adelante Villanueva bueno, porque el día de ayer era de Duarte, no me referí precisamente a una actividad que desarrolló el presidente Leonel Fernández en nombre de la fuerza del pueblo en Santo Domingo este, una juramentación de diversos dirigentes, el afamado Francis Gass que fue diputado y una figura política del terreno bastante exitosa y que desde aquí se enarboló un planteamiento que de alguna manera también ha iluanado otros informes, otras posturas e informaciones que han estado suscitando en los medios de comunicación de cara a lo que es la carestía de vida de los alimentos yo creo que el gobierno está supeditando el impacto que está teniendo el costo de los alimentos, de la alimentación en la República Dominicana a razón de esta inflación a escala global que está padeciendo todos los países del mundo no es una cuestión netamente de la República Dominicana la diferencia es como los gobiernos están atendiendo y como el gobierno dominicano está atendiendo ese flagelo y en el caso dominicano tengo que señalar aquí que estamos en manos de una mafia política empresarial que tiene en manos el control y la especulación de los costos de los alimentos de primera necesidad pero que es algo que no viene netamente desde ahora aquí no nos llamemos a cuentos cuando vimos lo que aconteció aquí por ocho años con el ajo no nos llamemos a cuentos se sabe claramente cómo se estableció un monopolio del ajo y cómo ese producto empezó a subir usted podía traer una van llena de chinos pero no una cabeza de ajo en los bolsillos por la frontera y eso obviamente que ha servido aparentemente en un modelo de continuación en un modelo a seguir por parte de la actual administración sobre todo del Ministerio de Agricultura porque no es casualidad que esté aconteciendo este costo de los plátanos sobre los 40 pesos donde quiera que se quiera ver porque en realidad y que el gobierno no diga absolutamente nada ni haga absolutamente nada en relación a esto pero encima de que alegan que el frío que la cosa que la cigato que hay un sinnúmero de cosas como señaló Hipólito pero es el mismo Hipólito Mejía que junto con sus vinculaciones con el mismo Ministro de Agricultura que va más allá de lo político que anuncia una declaración que los plátanos en dos o tres meses bajarán porque hace frío y un sinnúmero de cosas pero que la prioridad o que lo que se está haciendo es vendiéndole plátano a Puerto Rico a pendejo entonces la producción local y que una de las actividades principales privadas del Ministro de Agricultura es la siembra de plátanos entonces ustedes lo que están es priorizando negocio con ese producto para venderlo a precios que por el tipo de mercado que es que sale más rentable venderse lo que venderlo en el mercado local ustedes se están llevando los plátanos para hacer negocio a Puerto Rico donde quiera que se le presente un contrato de compra de venta de plátanos sin pensar en la gente y sin pensar en el peso y la huella que le hacen a su propio gobierno o sea aquí entramos en esta economía malvada de casino como cuando fue su gobierno también con la escalada alcista de los alimentos de primera necesidad como un asunto de especulación para viabilizar negocios en el sector agricultura y dejarle para que Hipólito esté tranquilo dejen que suban todo oh y la gente que no tiene como enfrentar los golpes que está significando la pérdida de adquisición del salario los organismos internacionales están diciendo desde a mitad del año pasado en República Dominicana se está cambiando el patrón de alimentación la gente está comiendo dos veces no tres no cinco como recomiendan y eso usted que tal vez me esté escuchando tiene la suya ahí con mucho esfuerzo pero tiene la suya ahí pero cuando los organismos internacionales miden eso se mide sobre las poblaciones vulnerables y las clases media bajas y eso va a tener un sinnúmero de impacto que desde la salud o del ánimo del individuo se va a expresar de distintas maneras pero nadie lo pone en el debate pero a la vez en informes relacionados a la FAO que aunque dice que el hambre extremo ha bajado está señalando que hay una barrera adquisitiva de capacidad de compra de los alimentos de primeras necesidades y yo creo que la FAO cree que que descubrió el agua tibia para ablandar la yuca porque en realidad es evidente que si el salario primario está por encima de los 12 mil pesos sobre 10 mil 12 mil 15 mil pesos si el 85% de la población formalizada en empleo gana 35 mil pesos o menos está claro que cuando usted lo comparas con los quintiles del banco central de la república dominicana no hay forma de comprar alimentos y ahí no se le agrega lo que significa la medicina los gastos de la casa su pasaje y esto es un verdadero drama que está generando una olla de presión social que lo que espero es que no se que no estalle porque en una administración sin dimensión sociológica de sus decisiones para no hablar ni siquiera de las ciencias políticas que acontezca un problema de estallido o de convulsión social yo creo que ahí hasta ese momento en verdad el señor Luis Abinader tal vez ahí podrá ponerse él a leer algo relacionado a lo que significa planificación de estado políticas públicas y sacarse de la cabeza que él llegó ahí para hacer negocio él y unos pocos no 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 no